hello hello my friends en el vídeo y veremos cómo colocar colores automáticamente a nuestros pad en virtual dj 8.3 pero antes de comenzar quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que ven este canal que se están conectando que están compartiendo que están dando like y a las personas que están por primera vez en este canal los invito a que vean todo el material que tenemos en este canal y se suscriba y activen la campanita y por supuesto compartan y le den muchos like ok entonces en el vídeo ya en un vídeo anterior que también está en el canal vimos cómo colocar colores personalizados a los hot que los puntos de marcación que podemos crear en virtual dj de una forma manual y de una forma personalizada entonces si nosotros queríamos un botón amarillo en este vídeo pues les explicar cómo colocar el botón de color amarillo si lo queremos rojo y si lo queremos violeta bueno ya en el vídeo está pero hoy les voy a decir cómo hacerlo de forma automática o sea que virtual dj al azar de una forma random coloque los pads de colores que lo importante es que se vea de colores no le importa a usted que sea este el azul que este sea el rojo sino que cambie y varíe de colores listo entonces para eso vamos a entrar aquí a configuración y en configuración en opciones vamos a entrar y vamos a colocar no color colores bueno ya aparece colores point listo aquí con esto vamos a entrar a la configuración y le damos él está por default por default lo deja monocromático o sea un solo color si le decimos acá diferentes colores él nos va a colocar en los hot que hubo en cualquier punto de marcación colores diferentes aleatoriamente no le podemos dar un orden lo hace aleatoriamente acá que mantenga el color del deck entonces que si estoy en el plato a si ustedes se fijan el color del deck es azul entonces todos los hot que van a ser azules si estamos en el plato b todos los hot que van a ser rojos si estamos en el plato c van a ser verdes o amarillos y en el de pues verdes o amarillos no me acuerdo cuál cuál de esos son los colores pero lo va a tomar según el deck y otro que pues no tenga color entonces lo que voy a utilizar el color blanco blanco listo esto sólo funciona si su controladora tiene pad de colores si su controladora no tiene pad de colores esto no va a funcionar ok yo por lo menos lo tengo en default porque yo tengo una de j s x la primera que esa pues tenía los los pad color azul o color blanco entonces para qué configurar otro color si no voy a poder hacer nada con eso listo entonces solamente para las controladoras que tengan pad de colores aquí lo pueden hacer de una forma automática van marcando y así identificamos también más fácilmente con que de que estamos trabajando es muy bueno esto cuando estamos trabajando también de pronto con una controladora de cuatro canales o cuatro de x y así sabemos si estamos en el de 1 en el de 2 en el de 3 son el de 4 listo pues ya esto ya es gusto de cada quien yo simplemente hay la información para que ustedes la aprovechen digan si es útil no es útil y si es útil pues la utilicen en lo que la necesiten bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye